A ver. Hey yao mi gente, te saludo a Tres, el león de la calle. Mandando un saludo a toda esa gente que apoya lo que es el movimiento, que apoya mi carrera. Siempre lo he dicho con los dos pies en la tierra y la mente en la música. Mi gente, vente para acá a chequear lo que estoy viendo ahorita. Recién subí mi tema hace tres días, junto al Títel Psicopa, ya tenemos como más de dos mil reproducciones. Pero mira aquí lo que pone esta persona, Níquel El Potro. De verdad que este tipo lo que quiere es fama. Dice que estás pegado, loco, pero no estás pegado, yo no te detecto ni con antena. Y mira, güey, hay que ir con doble L. ¿A dónde se ha visto eso? Dile a tu mamá o a tu señora esposa que te paguen un curso en el secado. Para que aprendas a escribir bien. Mira la falta de ortografía, dice que eres cantante, que estás pegado en Alemania. ¿En dónde estás pegado? Esto es lo que lee, león. Y no hablemos de calle, no hablemos de calle, porque si hablamos de calle, es verdad que... Yo soy artista, yo la música, estamos no músicos, porque si no vamos en calle, arreglase con el jefe ya. Mira, es la envidia, soy enemigo oculto, de verdad. Mira, la gente, la gente está apoyando, está apoyando y viene este tipo a escribir mierda. Mira, solo date cuenta. Date cuenta de la falta de ortográfica. Malparido. Malparido. Y esa palabra no es de Colombia. Estoy loco. Y mira, mira, te voy a decir algo. Yo te voy a decir más que nada porque no te voy a tirar, porque estás tirando a ti. Solo mira, me mandas tu Facebook para que yo chequee tu perfil. Y mira, lo voy a chequear. Solo voy a chequear. Dime aquí, ¿aquí que estás de guardia o estás de lavacarro? ¿Tú qué piensas, Juan? A dos cosas. Mira, solo date cuenta que estás de guardia o lavacarro. Y así tú quieres enfrentar con nosotros. Nosotros somos humildes, bro. No aparentamos de Jordan ni de Billetes. No, no, no. Somos humildes. Y la gente sabe y la gente nos respeta por eso. Pero tú estás hablando de mal. Estás hablando demasiado. Y que guerra. Guerra en la calle. Yo soy música. Lo mío es música. Y de verdad yo no sé por qué te afecta porque en ningún momento te mencioné a ti o te tiraba. ¿Verdad? Ay, no es por miedo. Yo estoy en lo mío. Enfocado en lo mío. Con los dos pies en la tierra y la mente de la música y se trabaja Cisco Records. ¿Ah? Yo no sé de qué hablas tú aquí. De que te hemos tirado. De que esperen el Combo Family. Ah, no. Mira, mira, mira. Mira lo que escucha el león. Mira lo que le es el león. Ve. ¿Sabes cuánto cuesta esta revista? Es broma, es broma. Ese es mi padre. Solo mira a ver. Y hablas de mi corista. Hablas de mi corista aquí, ¿no? Mi corista. Ya tengo tres temas con el Titi. En verdad es un buen exponente. Yo lo respeto humilde. Y siquiera él suena. Él suena en la radio. Tú no suenas en ningún lado, loco. Vete tranquilo. No te metas con nosotros. Y si no tienes dinero para ir a la universidad o a la escuela o a un kinder. Porque yo te he que mandarte al kinder porque no sabes escribir. Tienes que mandarte un kinder a ti. No le estás al CK. Que Correa está dando cursos gratis. Está dando cursos gratis, Correa. ¿Verdad? Mi respeto. Eso va a decir, Correa. Saluda al jefe, Demo. Y el que me está grabando por ahí también. Ya. ¿Tú quieres que te tire? Yeah. Yeah. Y ya. La calle los reclama y dice que no los perdone. Que les tire bien a fuego y que elimine a esos cabrones. Uno a uno ellos caen. Le piso los talones. Enemigos van y vienen. Nunca fracaso en misiones. Pa' clonarme a mí lo dudo. Me mantengo duro. Apreto la pistola. Le doy muerte de seguro. ¿Cómo piensan en ganarme si se chocan con el muro? Neutralizo su carrera. Le doy fin a su futuro. 3, 2, 6. No tienes la fuerza ni el poder para guerrear contra nosotros. Ni haciendo pacto con el Lucifer. Vamos a ver. Me engancho yo a la corta. Ponte puerta que la vida está muy dura. El tiempo se te acorta en un minuto. El reloj sigue su marcha. Demasiado fue un pendejo. Así que escóndanse las ratas. Le quemo las patas. A mí me sobra lo que a ti te falta. Yo sí que compongo. Te dedico mucha práctica. La técnica, la táctica es acribillar al enemigo. Gracias a mi Dios por bendecir los versos que yo escribo. Así transcribo. Me la juego vivo. Raperos mediocre. Apunta letra a los guerridos. Oye, no te vetas conmigo. Esto va así de leo. Escuchando pistas, jodiendo. Y humilde, humilde, humilde de verdad. Tú me mandas tu Facebook. No tenía tiempo, pero dildón me dijo que lo revise. Date cuenta, mira. Te estás pegado. ¿En dónde? ¿En dónde estás pegado tú? Solo mira, solo mira esta portada. No tienes ni para pagar una portada. Mira. Yo no pago. A mí la gente me apoya porque saben la calidad de la música. Lo que haces es Cureco. Solo vete en cuenta. Te la pongo otra vez. Mira, mira. Mira. Te la voy a poner otra vez ahí. Mira. ¿Cómo sale esto? Con los zapatos del chapulín. ¿Y quieres guerra con nosotros? No hablemos de calle. No hablemos de calle. Eso se lo dejo al jefe. Mi jefe. Representando Cisco Rejo. Un saludo al jefe. Al comandante de la 10 y 9 escuelas. El jefe de la tropa. Acá en sí. Estamos a fuego. Vamos a dormir en reproducción. Y se viene el video ahí. Cuando tú veas con quién vamos a hacer el video. Va a ser un boom. Así que tranquilo. No te va a aportar más. No te vamos a dar más. Si tú quieres. Te voy a dejar. Estás así. Porque un día me invitaron a grabar. Y yo tengo las conversas. Y yo no fui. ¿Por qué? Porque siempre he dicho. Yo grabo con gente humilde. No con gente que quiera aparentar lo que no. Y si tú quieres hacer un feed conmigo. O quieres una batalla. Contra ti. Y yo solo te declaro la guerra en música. No encallamos música. Porque somos artistas. Si tú te consideras un artista. Date tu lugar. La calle se la dejo a mi jefe. Ahora si tú quieres hacer un feed conmigo. Manda un cheque. Guayaquil. Manda un cheque. Yo estoy en Quito. Yo estoy en Quito. Manda un cheque para Guayaquil donde el jefe. Y él decide si te tiramos o no. O él decide a la final. Si hacemos un feed contigo. A ver si te pegan un poquito. Vamos a fuego. 326 Cisco Record. Boom mi gente.